Les presento a mi abuelo, es él, y hace dos días me enteré que es un fuckboy, y si no lo es, al menos a sus 82 años todavía es un rompecorazones. Este es el story time. El viernes salimos a comer y llegó un momento donde nos paramos a tomar gasolina. Mi abuelo iba en el asiento de atrás junto a mí y en eso se acerca una señorita a atendernos, la cual ve a mi abuelo y con gran sonrisa lo saluda diciéndole Hola señor, ¿cómo ha estado? Para esto mi abuelo le sonríe de oreja a oreja y todo tímido le dice Muy bien Martina, ¿cómo sigues? Es Quazmi. Le pregunté quién era Martina y mi abuelo con descaro me dijo que siempre iba a cargar gasolina con ella. Siempre, con ella, habiendo 10 hombres, se va con Martina. Y ¿saben qué? Lo peor no es Martina, lo peor es que también existe Constanza la de la máquina de helados, Sofía la de la tienda de zapatos y Nuria de la farmacia. Después regañé a mi abuelo y lo dejé reflexionando por su conducta, porque esto ya es pasarse de la raya. Mi abuelo es un fuckboy, parte 2. Ven esto, es un mecate y lo usaré para golpear a mi abuelo, pero esperen, antes de que me demanden por violencia familiar, les voy a explicar. ¿Recuerdan cuando les conté que mi abuelo es un fuckboy y que anda ligándose a la señora de la gasolinera? Pues ¿qué creen que hizo el señorito ayer? Pasamos por él a su casa para irlo a dejar al dentista, ok, y yo me di cuenta que se arregló muy elegante. Ya saben, camisa, pantaloncito y zapatos de vestir. Y no sé ustedes, pero usar esto para ir al dentista está sospechoso. Llegando al dentista, sale la doctora. Doctora, nombre Janet, y mi abuelo encantado se baja de la camioneta, ¿cuál rayo? para entrar y saludarla. Solo vean la foto que le tomé después del dentista. Esta sonrisa es claramente la sonrisa de un fuckboy. ¿En serio, abuelo? Lo mire indignada, y así como la otra vez, esta vez le tocó ser regañado por su pésima conducta. Ahora abro debate, ¿quién les cae mejor? ¿Martina la de la gasolinera o Janet la dentista? Desde ligarse a la señora de la gasolinera hasta ligarse a la dentista, esto es Mi abuelo es un fuckboy, parte 3, y espero sea la última. Estábamos en la cena de Navidad gozando de un bacalao que mira 10 de 10, en eso dan las 12 en punto y todos nos levantamos para darnos el abrazo de Navidad. Todos, excepto mi abuelo, quien tenía cara de sorpresa porque justo a esa hora alguien la había marcado por teléfono, y por alguien me refiero a un ella. Volteo y el señorito está agachado susurrándole al teléfono y al final dice, ¡Feliz Navidad Natalia! ¡Ojalá te gusten los mazapanes! ¿Natalia? ¿Mazapanes? Si checamos todos los ligues de mi abuelo, no hay ninguna Natalia, pero ya le agregué a la lista, y si checamos mi alacena, nos falta una bolsa con mazapanes que compramos el otro día. ¿Coincidencia? No lo creo. Después regañé a mi abuelo por su conducta y se quedó reflexionando, porque mira, el que hable con Natalia se lo paso, pero el que me haya robado mi bolsa de mazapanes ya es mucho.